El gol, por la victoria. Sé que el sudamericano empieza recién en el año que viene, pero ¿cuánto conviene ya ir agarrando a amistosos internacionales, como por ejemplo contra Chile, contra Brasil y contra Paraguay también el sábado y otros más que deben tener programados y que llegaran? Bueno, primero acá, muchas gracias. Este no, la verdad que sí, que está bueno armar un grupo. La verdad que venimos trabajando hace tiempo, ya desde diciembre del otro año. Pero hay un grupo muy bueno, futbolísticamente, imaginado humano, la verdad que nos llamó todos muy bien. Y como decís, es bueno sí jugar partidos internacionales, ya seguir agarrando el roce contra los rivales que pueden ser en el sudamericano. Pero la verdad que estamos muy bien. ¿Cuánto te ayuda a vos jugar al lado de Gonzalo Bueno, que hicieron la formativa juntos, que quizás vos en primera ya estás deseando también algunos partidos, ¿eso ayuda? Sí, es lo que sí, con la movilidad y la velocidad de Gonzalo, se ve mucho más fácil. Aparte, al haber jugado juntos en inferiores, es mucho más fácil. Lo último, ¿qué fue, no sé si vos ya estabas o no, que no estabas, pero lo viste, ¿qué fue el problema del lío que hubo con los paraguayos? No, no sé, dice que le pegó una patada acá contra la raya a Rodrigo Aguirre, y está, y ahí fue lo que... Aparte, ellos estaban gritando mucho en el partido. Me parece que si sacaba alguna tarjeta de ellos, me parece que se tranquilizaban. Pero no, tranquilo. ¿Pensás que el juez fue un poco permisivo hoy? Sí, la verdad que sí, le gritaron mucho. Pero todas son cosas que pasan y todos somos humanos. ¿En Nacional cómo estás ahora? En Nacional bien, entrenando a full, cuando vamos para ahí, y prendo la oportunidad para cuando me toque entrar, estar todo. Total, muchísimas gracias.